Hola, qué tal, amigas y amigos. Espero que estén teniendo un excelente día. Mi equipo no es compatible con Windows 11, pues porque ya tiene algunos años y la tecnología del TPM todavía no está incorporada en mi tarjeta madre. El TPM es un Trusted Platform Module, que es un chip físico que le permite a Microsoft certificar de alguna manera que el equipo cumple con nuevos estándares de seguridad, de encriptación, tanto para archivos del usuario como para la seguridad de su propio sistema operativo. Este se empezó a incorporar allá por 2016. Como pueden ver, mi equipo les voy a enseñar las características de este. Aquí podemos ver en sistema y en la parte de acerca de mi procesador es una MDA10, tiene ya algunos años. Mi sistema operativo es de 64 bits y bueno, no tengo Windows 10, ni mi procesador es compatible y obviamente tampoco tengo el TPM 2.0. ¿Qué vamos a hacer para tener Windows 11 en un equipo no soportado? Acompáñenme. Lo primero que ustedes tienen que hacer es crear un punto de restauración siempre. Considero que es lo más importante al momento de hacer cualquier cambio radical en nuestros equipos. Si está funcionando bien, creen un punto de restauración por si o no les gusta Windows 11 o no funciona alguna aplicación o se arrepienten simplemente de haberlo instalado y desean regresar. Esto es vital. Necesitamos crear un punto de restauración. Si se fijaron aquí, inicio, escriben crear un punto de restauración. Aquí vámonos a esta parte que dice crea un punto de restauración. Ahora le vamos a dar crear y vamos a ponerle, no sé, algo que a ustedes les haga sentido. Puede ser antes de Windows 11 o lo que ustedes gusten. Así, aquí le dan crear y ustedes van a tener la posibilidad de revertir los cambios hechos a su sistema. Aquí ya terminó de crear el punto de restauración, así que simplemente le voy a dar cerrar y lo siguiente que tenemos que hacer es descargar la ISO de Windows 11. Si se fijan, yo ya aquí tengo en mi escritorio esta ISO, pero les quiero enseñar de dónde la descargué. Así que Windows 11 ISO y la fuente es oficial. La fuente es de Microsoft.com. Aquí ustedes lo pueden ver. Descarga Windows 11. Se van al apartado donde dice descargar imagen de disco. Este archivo punto ISO. Posteriormente lo vamos a utilizar para instalarlo como una actualización a nuestro Windows 10. Aquí seleccionan Windows 11 Multi Edition. Le dan descargar. Esperamos tantito. Eligen su idioma de acuerdo a su región. Le dan confirmar. Y bueno, 64 bits. En mi caso detecta que en mi sistema es de 64. Así que me ofrece esta descarga. Le voy a dar un clic y ya está. Ya comenzó a descargar, como pueden ver aquí abajo. Y en 25 minutos 24 aproximadamente tendremos nuestra ISO de Windows 11. Esto pues les va a llegar a su carpeta de descargas. Ya ustedes lo mueven a donde quieren o desde ahí pueden trabajarlo. Yo lo voy a trabajar desde el escritorio para que sea visiblemente más fácil. Entonces voy a cancelar esta descarga. Realmente ya lo tenemos. Así que cancelamos aquí. Cerramos acá. Y lo que tenemos que hacer con el programa de descompresión de archivos de su preferencia. Por ahí yo subí un video de WinRAR. Sin embargo, puede ser 7-zip o puede ser WinZip. El que ustedes gusten. Esta ISO la tenemos que descomprimir. Tenemos que ver el contenido de la misma. Yo aquí voy a utilizar WinRAR, pero les repito, se puede utilizar 7-zip que es Freeware. Clic derecho. Le voy a dar extract to y que me lo extraiga a una carpeta con el mismo nombre. Si le doy extract here, pues me va a sacar todos los archivos aquí. Probablemente me llene con varias carpetas y varios archivos de mi escritorio. Entonces lo quiero en una carpeta. ¿Por qué no lo montamos? Ustedes me podrán decir habrá que montarlo. Pero si lo montamos, no podemos editar el contenido de esta ISO. Y necesitamos deshacernos de un archivo en particular que es el que nos limita la instalación. Así que clic derecho y extract to a una carpeta. Vamos a esperar a que termine. Esto realmente será rápido. Les comento. Ustedes utilicen el descompresor de archivos de su preferencia. Ahí ya está. Voy a darle doble clic y me voy a Source, que es esta carpetita de aquí. Y vamos a borrar un archivo en particular. Este que se llama app o appraisers punto DLL. Este de aquí. Hay uno en singular appraiser. No, nosotros vamos a borrar el que está en plural appraisers. Entonces lo borro. Esto no me hubiera dejado hacerlo directamente desde la ISO. Entonces doble clic en Setup. Ahora yo me desconectaría de internet. Esto para que cuando el instalador se lanza, se conecta a los servidores a ver si hay una nueva versión del mismo. Vamos a trabajar con el ISO que acabamos de bajar. Bueno, no quiero ayudar a mejorar la instalación. Siguiente. Aquí va a buscar actualizaciones. Las va a buscar pues dentro de la misma ISO. Aquí está comprobándonos nuestra PC. Ya ven que no era compatible ni mi procesador, ni tengo TPM. Y vamos a instalar, como les decía, Windows 11 como una actualización. Para instalarlo desde cero, la sugerencia es con Rufus creen su USB. Voy a hacer un video de cómo crear una USB boteable con Rufus. Rufus también es una utilidad gratuita. Entonces con Rufus la crean y botean desde cero. Fíjense, ahora ya me dejó. Dice que tengo, bueno, la actualización de junio de 2021. El contrato, todos los legales de Microsoft. Si se fijan, ya me dejó pasar de esa pantalla que me decía tu procesador no cumple y no tienes TPM 2.0. Entonces le voy a dar a aceptar. Ahora, si ustedes tienen un disco mecánico, pues la sugerencia sería, en cuanto puedan, cámbienlo a unidad de estado sólido para que corran rápido su sistema y sus aplicaciones. Como bien dice aquí, esto puede tardar varios minutos, así que acelero video. Dice que me asegure que tenga suficiente espacio. Ok, instalar Windows 11, conservar los archivos personales y las aplicaciones. Estas opciones son las que yo quiero como actualización. Ya vamos al 66% y sí, ya han pasado algunos minutos en los que aún no se ha reiniciado, pero va bien. No ha tirado ningún error. Vamos a esperar al reinicio, a ver qué tal y a ver también si tenemos actualizaciones. Ya tenemos instalado Windows 11 en un equipo no soportado. Vamos a ver, pues sí ha cambiado. Realmente ha cambiado mucho la parte gráfica, la parte de la interfaz visual. Vamos a ver qué tal funciona. Ahora sí que la parte del rendimiento de entrada. Pues aquí tenemos Windows 11 Pro, la versión, fecha de instalación, la compilación, etc. Y ya, pues ya, ya lo tenemos. Tardó, sí, un tiempo considerable, como unos 20 minutos con una unidad de estado sólido. Pero bueno, ya lo tenemos. Entonces, como vieron, en el procedimiento, lo único que hice, no edité el registro. Por ahí van a ver videos donde les piden editar el registro. Y es que por ahí Microsoft publicó en su web un procedimiento oficial para tener Windows 11 en equipos no soportados que incluye el editor de registro. Pues no es necesario entrar al editor de registro, ni mucho menos. Nada más, basta con eliminar ese archivo que les dije de la carpeta Source. Hay que eliminar, recuerden, appraisers. Aquí, como ven, no lo tengo. Ya terminé la instalación y no lo tengo. Y bueno, ya voy a proceder a borrar esta extracción del ISO. Hemos terminado este video. Espero que les sea de utilidad a todos. Les dejo en la descripción los enlaces oficiales a la descarga del Windows 11. También instala las actualizaciones para Windows 11 sin ningún problema. Los invito también a que se suscriban y me apoyen con su like en este video para que el algoritmo de YouTube me muestre a más y más personas que pudieran estar interesadas en este proceso. Por mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, donde quiera que se encuentren.